Dale, Emiliano, gracias. Muy bien, bueno, una noticia que sorprendió, todavía no sorprende, es que hackearon al INTA, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esto fue en horas del fin de semana. Bueno, básicamente han bloqueado toda la conectividad de las dependencias, no hay acceso al mail ni a la web, y piden dos millones y medio de dólares de rescate, por llamarlo de alguna manera, de restitución de los sistemas. Para entender por qué se dio esto, si van a tener que pagar y con qué consecuencias, estamos en comunicación con Carlos Garay, que es especialista en ciberseguridad. Carlos, ¿cómo estás? Ocho AM te saluda. Sal, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, primero, ¿por qué el INTA? Segundo, ¿con qué fines? ¿Por qué se generan estos hackeos que uno desde afuera no termina de entender? Porque, bueno, no aparece como una dependencia llena de información sensible, pero te consulto porque quizás haya cosas que se nos escapan. O sí puede haber información sensible. INTA estuvo investigando vacunas contra el COVID. Ah, mira. Entonces, puede haber información sensible. A ver, los atacantes, hay como dos metodologías. Una que son algo que es directo, que sabemos que es un objetivo, que es el INTA, que tiene su información. Entonces, se hacen ataques directos. O por alguna mala configuración que ha expuesto algún tipo de sistema a Internet con algún tipo de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad se explota y los atacantes ingresan a la red justamente con el fin de encriptar lo que haya para pedir un rescate. Ahora, Carlos, te pregunto si en esta ocasión, porque da la sensación de que hay un modus operandi detrás de estos hackeos, que simplemente el pedido de rescate, es decir, tiene una finalidad económica, como un secuestro extorsivo, independientemente de quién sea el vulnerado, que en este caso es el INTA. ¿Estos grupos tienen solo ese objetivo, la obtención del rescate? ¿O además hay alguna otra intención vinculada con la información que pueden capturar del organismo hackeado? Bueno, eso no lo sabemos. O sea, eso es difícil de determinar. Como te decía, puede haber grupos criminales que solamente fueron a atacar al INTA o fue, como digo, fue algo aleatorio. Que solo quieren cobrar el rescate independientemente de la información que puedan capturar del lugar a donde van a hackear. A ver, pero es un negocio. Carlos, es un negocio. Conocemos en los últimos años los secuestros extorsivos, en algún caso han sido exitosos, hay secuestros express. Ahora, los hackers que buscan una extorsión y le piden dos palos al INTA, lo hacen porque generalmente lo consiguen. Porque yo hasta donde entiendo las noticias que uno lee, quizá hay muchas que no leo, que no aparecen y se consiguen, no le dan nada de rescate. A ver, no estoy diciendo que están jugando, pero ¿de dónde van a sacar dos palos para dar la linda? Vayan a pedirse a Santiago Maratea, qué sé yo, le van a decir de delinta. No se recomienda el pago de este tipo de extorsión. O sea, están fomentando a este tipo de delitos. O sea, no se recomienda. Es como cuando le hacen, le roban un estéreo, que antes se robó un estéreo, iba y compraba otro estéreo de dudosa procedencia, estás apoyando al criminal, esto no se hace. Y hay manera, Carlos, de no pagamos el rescate, como vos decís, para no fomentar a estas bandas delictivas. ¿Hay modo, te lo pregunto como especialista en ciberseguridad, de, bueno, recapturar los datos, de eliminar, digamos, lo que fue hackeado y recuperar esa información sin pagar el rescate, ¿no? Sí, a ver, mayormente las empresas o instituciones grandes tienen departamentos de ciberseguridad en la cual tienen políticas de backup, por ejemplo, y eso, bajo un ataque, es más fácil levantar toda esa infraestructura, ¿no? Sí, acá desde el comunicado oficial se dijo justamente que estaba trabajando el departamento de seguridad, que habían convocado, de hecho, expertos externos para solucionar el problema. Quizás lo que llama la atención es que en marzo había habido otro hackeo más chiquito que se pudo controlar en ese momento, no se pagó nada, pero es la segunda vez en muy poco tiempo que el INTA es el objetivo de los hackers. Sí, bueno, aparentemente no terminaron de quitar al intruso dentro de la red. Ah, claro, mirá. Yo no solo le decimos hacker, le decimos cibercriminales, ¿no? Bien. Son dos... Dos categorías diferentes. Sí, los cibercriminales, ellos, ok, ya descubrieron que estoy adentro, dejan en stand-by el procedimiento, se quedan esperando a ver qué pasa y después reactivan ese reconocimiento. ¿Y va de lo más vulnerable? Por ejemplo, el INTA en este caso, ellos han encontrado allí una vulnerabilidad. A ver, la pregunta sería algo así como, no sé, en la Argentina funcionan bandas narco porque las fronteras son porosas, porque encontraron que es fácil entrar, porque encontraron que hay pocos controles. En el caso de los hackers o los ciberdelincuentes, como decís vos, ¿funciona de la misma manera? ¿Ven ahí un blanco fácil? ¿Ven que no hay, bueno, muchas barreras para evitarlo? ¿Es así también? Exactamente lo mismo. O sea, el atacante busca algún tipo de, algún sistema que esté expuesto a Internet, ese sistema no está actualizado y tiene algún tipo de vulnerabilidad, entonces el atacante se aprovecha de esa vulnerabilidad. A ver, Carlos, si no nos equivocamos por lo que vos estás diciendo, es la extensión de un secuestro extorsivo, pero por la vía virtual, ¿no? Porque si yo pienso mal, seguramente debe haber alguien en el INTA muy preocupado por los datos. Alguien se enteró, si hubo antes un hackeo previo, alguien se enteró y dijo, está muy preocupado, entonces estos datos deben valer. Y además, evidentemente, hay una vulnerabilidad en el sistema, lo hace más débil que otros sistemas. Dicen los expertos como Garay que todos los sistemas tienen un grado de vulnerabilidad. Sí, pero algunos deben tener más que otros. Más que otros. Y hablando de eso, viste que en la Argentina el mundo está dividido en dolarización y no dolarizar. ¿Vos sos tecnopositivo? ¿Estás a favor de la inteligencia artificial? ¿O sos de los que advierten desde, no sé, Elon Musk hasta Arari? Que cuidado que estamos quedando un monstruo que nos va a comer a nosotros mismos. A ver, esta es una pregunta especial y para mí es mi opinión totalmente personal. Sí, claro. Pero como dijo el indio Solari, el futuro ya llegó y creo que estamos viviendo un proceso que nos está llevando hacia otro tipo de inteligencia. Ok. O sea, a favor. Sí. Sí. No hubiera firmado la carta con Elon y compañía. Ya sucedió. Es más, no es Carlos Garay el que está hablando. ¿Ah, no? Es, no, es un avatar de, no, un avatar de Carlos Balai. Creado, un holograma podría ser. ¿Viste que mueve la cabeza medio en el fondo? Sí, en el fondo difuminado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. No, sos vos, Carlos. Sabemos que sos vos. Se puede. Perfecto. Y con eso le pido a ustedes que son comunicadores, mucha ética con el uso del... Sin duda. Así será. Con todo. Con la inteligencia es difícil y con todo. Gracias, Carlos. Así será. Carlos Garay, gracias por este contacto con 8AM. Te seguimos convocando. Y si hay novedades...